¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Buquer y en el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el tag de lecturas de medio año. Este video consiste en que voy a hacer una recapitulación de todos los libros que he leído esta primera mitad del año, desde enero hasta junio, hasta finales de junio. Así que pues espero que les guste y les llame la atención alguno de estos libros que voy a estar recomendando de diferentes preguntas. Son un total de 12 y pues yo se las voy a estar contestando aquí de los libros que ya leí y que corresponden a cierta pregunta. Y luego también libros que quiero seguir leyendo durante este año, o sea que quiero leer antes de que se termine el 2022. Primero, perdonen si se ven unos huecos en el librero, es que de una vez los fui sacando los libros y aquí los tengo a mi derecha y a mi izquierda porque si no este video sería muy tardado pero para mí. Entonces pues sí, aclarado esto, ahora sí comencemos con las preguntas. Y la primera es, ¿mejor libro que has leído en lo que va del 2022? Sinceramente se me hizo difícil porque hay otras preguntas también muy interesantes que voy a meter otros libros favoritos, pero sin duda este libro no se repetía y la verdad es que yo lo amé con todo mi corazón, con la potencia de mil soles. Y vendría siendo el de The Love Hypothesis de Haley Hazelwood, que es un libro que me encantó, yo lo leí en enero así que si quieren ver el grab up se los dejo aquí en la i. Pero básicamente es una relación falsa donde este Adam y Olive se conocen por la universidad y es bastante entretenido, bastante lindo que Olive, ella siempre le ha gustado como quedar bien como con sus amigos, ayudarlos. Y ella salió una vez con un chico y pues ese chico luego tiene intereses en su amigo, bueno tiene interés en su amiga y su amiga también, pero ella no quiere hacer nada porque primero salió con Olive y está Olive. Digo, no, no pasa nada, pero no le cree, entonces ella finge que está como saliendo con alguien, pero un día su amiga va a donde ella está cuando ella se suponía que estaba en una cita y ella entra en pánico y besa a la primera persona que pasa y vendría siendo Adam, que es un profesor de esta universidad, creo que es en Stanford. Pues la besa y pues él va a aceptar ser como su relación falsa durante su escapatoria y se van a juntar todos los miércoles como para seguir como con esta farsa. Y es demasiado bonito, es demasiado hermoso este libro, o sea, yo me derretí de amor, o sea, yo dejé de existir cuando se acabó este libro, o sea, yo, yo no, yo, 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 yo. Hasta me, hasta me trabo porque soy demasiado feliz, fui demasiado feliz con este libro, no saben lo feliz que fui y pues, este, se los recomiendo muchísimo, la historia de Adam y de Olive es bastante bonita. Este libro tiene una escena, Spice, solamente tiene una, pero mucho más adelante y es bastante buena. Yo siento que con una tuvieron, tuvimos suficiente, a lo mejor una más, así, pero bueno, en general este estuvo muy bonito y sí, este vendría siendo como de mi libro favorito de este año. Mejor secuela que has leído en lo que va del 2022. Y este vendría siendo el libro de Kingdom of the Cores, que es la segunda parte de El Reino de los Malditos de Carrie Maniscalco. Desde este libro sale en septiembre y no saben, este libro me voló la cabeza, este libro me hizo cuestionarme mi vida entera, o sea, yo fui muy feliz leyendo este libro. O sea, el primer libro se me hizo bastante bueno, entretenido, pero este se lo llevó de cajón, o sea, muy pocas veces las segundas secuelas son mejores que la primera, pero este, en este caso lo fue, este me dio todo lo que yo buscaba. Y nos viene contando la historia de dos chicas que son dos gemelas brujas y un día matan a una de estas gemelas y la otra decide buscar venganza. Y es por eso que empieza a buscar, pero se da cuenta que su familia no le ha hecho muchas cosas, que su hermana está metida en cosas extrañas. Y ella decide invocar un demonio y termina invocando a uno de los siete príncipes del infierno. Hay siete donde cada uno representa un pecado capital, ella convoca a uno de los príncipes, pe de la ira, y la obliga a protegerla. Entonces, ahí empieza y empieza como es, hay muchas dosis como de romance, de acción, de misterio, de suspenso, de muchas cosas. Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Esta es la trama de la primera parte, pero esta segunda ya no les puedo decir por temas de spoilers, pero prepárense, prepárense para que abrir la boca y que se les caiga la baba. O sea, esténse preparados. Yo nada más les digo que este libro es brutal y de mis mejores libros de este año, sin duda. Libro que salió este año y no has leído, pero te mueres de ganas de leer. Y esta vendría siendo la segunda parte de De Sangre y Ceniza, que es Un Reino de Carne y Fuego, de Jennifer L. Armentroth. Esta es la segunda parte y salió, bueno, en español salió como por febrero y no lo he leído, pero yo le tengo muchísimas ganas. Siento que promete mucho esta historia y estoy muy feliz de seguir continuando la historia de Poppy y de Hug. Que Poppy es una doncella y básicamente ha sido entrenada durante toda su vida para ser como la elegida de algo más grande. Pero las cosas empiezan como a torcer un poquito, hay gente que la quiere matar y en eso matan unos guardaespaldas. Y le ponen uno nuevo, que es un nuevo chico que llegó al palacio, que vendría siendo Hug. Entonces tiene como el romance un poquito con el guardaespaldas y muchas cosas muy interesantes. Este libro me fascinó, me encantó y yo estoy muy contenta de haber leído la primera parte. Entonces este libro, siento que me va a fascinar de la misma manera, aparte me dicen que es muchísimo mejor. Así que pues espero ya leerlo pronto, si no me voy a tirar por una ventana. ¿Libro más bonito que has conseguido en lo que va del año? Pues supongo que por bonitos me refiero como la portada, ¿no? Entonces esta es una de mis portadas favoritas que es de Diextel, que lo encontré. Bueno, esto es un poquito de trampa porque fue a finales de diciembre o a principios de enero, si no me equivoco. Pero se me hace demasiado bonita. Que ellos tienen que fingir que son exnovios para dar consejos de amor en la radio. Y los eligieron a ellos porque no se caen bien, son como rivals to lovers, sí. Son rivales en el trabajo y es bastante bonito este libro, se me hizo súper bonito, lo leí en enero. Y también me encantó, tiene unas frases bien bonitas. Rachel Dean Salomón se hizo una de mis escritoras favoritas, sin duda. Y voy a estar leyendo todo lo que publique porque con este libro me robó. Y se me hizo tanto bonito por la portada como bonito por la historia y el mensaje y todo. Y me encantó, sinceramente. Mayor decepción en lo que va del 2022. Y esto me duele más a mí que a ustedes, pero vendría siendo el mapa de los anhelos de Alice Kellen. Yo pensé que este libro me iba a gustar mucho, pero me terminó dando igual. O sea, yo no conecté con nada de los personajes. Lo leí este mes, no, el mes pasado. De hecho, yo iba a seguir la reseña. Este no conecté con ninguno de los personajes. O sea, este nos cuenta la historia de... Ya se me olvidó hasta todo, de verdad. Lo saqué. O sea, nos cuenta la historia de Grace, que ella nació como para salvar a su hermana Lucy. Pero tristemente no logra hacerlo y ella fallece. Y le deja este juego, que es el mapa de los anhelos. Que la va a ayudar como a encontrarse a sí misma porque ella no sabe quién es. Toda su vida giró siempre alrededor de su hermana. Entonces ella como último mensaje, o más bien como juego de despedida, le deja este juego. Pero para empezar tiene que buscar a un chico que se llama Will Tucker. Que también ha estado sufriendo mucho. Y ella tiene que como averiguar cómo conocía a su hermana porque ella no lo conocía. Y pues empieza este juego del mapa de los anhelos. Yo sentía que prometía muchísimo más. Pero la verdad es que me dio igual la historia de Lucy. Me dio igual la historia de Grace. Me dio igual Will. O sea, lo que fuera que pasara en este libro me daba exactamente igual. Yo me acuerdo que lo acabé y dije, ay, qué bueno. O sea, no lo vié, pero no me gustó. Pero no conecté, ¿saben? Simplemente fue meh. La palabra para cuando pienso en este digo, o sea, meh. O sea, meh da igual. Mayor sorpresa en lo que va de 2022. Como ya les había mostrado de The XL de Rachel Dean Salomón. Esta es mi mayor sorpresa que es Weather Girl. Yo nunca pensé que me fuera a gustar tanto como lo hizo. O sea, yo pensé que iba a ser una historia más. De hecho, lo compré, lo entré sin expectativas y... No saben lo feliz que me hizo este libro. O sea, yo fui la persona más feliz de la historia de la maledad con este libro. Está preciosa la portada, el interior. O sea, tiene una representación que nunca antes había visto. Que es esta representación de que el protagonista masculino es... Es una persona con sobrepeso. Nunca había visto. O sea, sí había visto ya que lo están haciendo con las mujeres. Pero con los hombres no lo había visto. Y me gustó mucho. Y luego también la protagonista de este libro tiene depresión. Y pues ella te explica muy bien. Se toca súper cuidadosamente este tema. Y me encantó. O sea, este libro me enseñó muchísimas cosas. Me hizo súper feliz. Yo era la persona más fun girl cuando estaba leyendo este libro. Y pues no sé. Yo solamente les puedo decir que le doy una oportunidad a la autora. A esos dos libros. Que siento que los van a amar. O sea, si les gustan algunos de los libros que he recomendado de Asil. Confíen en mí. Denle una oportunidad a Richelene Salomón. Que yo creo que les podría llegar a gustar. ¿Autor nuevo favorito en lo que va del año? Pues como ya les dije, está Eli Hayse Hucón. De Lobo Hipótesis. También que leí otro libro de ella. Que es el de Lobo de Brain. Que se publica hasta finales de agosto. Que amé con todo mi corazón. Y pues obviamente ahora está Richelene Salomón. Que la leí en enero y en febrero. Con cuatro, creo que fue el último. Estas dos autoras me han encantado. Están en mi corazón. Yo les voy a agradecer siempre por haber publicado estos libros tan hermosos. Y pues sin duda van a ser de mis autoras favoritas. Y voy a estar al pie del cañón. Para estar leyendo todo lo que sea que publiquen. Nuevo crush literario. Y ese vendría siendo Iván Lukov. Del libro de From Lukov with Love de Mariana Zapata. O sea, es Iván. O sea, yo te amo. Es que es tan hijo de la... Que no puedo evitar no enamorarme de él. O sea, su historia. Cómo era con Jasmine. Con su desarrollo. O sea, todo este libro lo amé. O sea, tengo tantas escenas marcadas con él. Que me dio muchísima risa. Muchísima ternura. O sea, yo lo amo. La verdad es que yo lo amo. Es mi nuevo crush literario. Y va a estar ahí en la lista forever and always. Y no lo voy a soltar nunca. De hecho, un dato que les quiero decir. Es que este libro yo le había dado 4.5 estrellas cuando lo terminé. Pero ya se la subí a 5. De hecho, este libro casi casi pienso que va a ser en mis mejores libros del año. Yo lo terminé y dije, ah, sí. Pero no he dejado de pensar en esta historia. No he dejado de pensar en el desarrollo de Mariana. De nada. O sea, la historia de escribir de Mariana Zapata, o sea, su manera, me cautivó. Y entre más pasaba el tiempo y más pensaba en el libro, me di cuenta que en realidad, no, que no era un libro de 4.5 estrellas, que era un libro de 5 estrellas. Porque muy pocos libros me dejan obsesionadas con la historia. Y este libro me dejó mal, mal, mal. Juan, look off. ¿Te quieres pasar conmigo? Nuevo personaje favorito. Y esta vendría siendo Donatella, que ella es también protagonista de la historia de Caraval de Stephanie Garber. Ella me cayó súper bien, de verdad. Es una tipaza. O sea, es un personaje femenino súper fuerte que la conocemos por primera vez aquí en el mundo de Caraval. Y ella es mi favorita de todo este mundo de fantasía, de toda esta trilogía. Ella es mi favorita. Pero contándoles un poquito de qué se trata Caraval, nos cuenta la historia de un juego que se hace una vez al año, pero es bastante triquioso y no todo lo que ves es en realidad lo que sucede. Entonces tienes que estar con los sentidos y los ojos muy abiertos. Esta es Tela. Bueno, Tela y Scarlett, que son hermanas, quieren salir de su casa porque su papá es bastante abusador. Y esta Scarlett consiguió como casarse con alguien. O más bien como un compromiso con una persona para casarse y irse y llevarse a su hermana de esa casa porque ya no soporta su papá. Pero en eso consiguen una invitación para participar en Caraval y ellas deciden aceptar y se van y empiezan a jugar en este juego. Pero cuando llegan, secuestran a Tela y se da cuenta de Scarlett que si no gana puede perder muchísimo más que solamente a su hermana. Y pues súper padre. Tela, te amo. O sea, Tela, yo quisiera ser como tú. ¿Me das clases? ¿En dónde me puedo meter a clases para ser como Tela? O sea, porque de verdad, ella es todo el tipo de protagonista que a mí me gusta. Scarlett también me gusta, pero no conecté tanto con ella como con Tela porque Tela la amamos. ¿Libro que más te ha hecho sufrir en lo que va de 2022? Y el libro que más me ha hecho sufrir viene siendo Fulgor de Tracy Wolfe. Este libro me aniquiló. Este libro me hizo llorar. Este libro. Y no solo por bordo. O sea, también me hizo llorar porque decía, no manches, o sea, ¿cuándo se va a acabar esta cosa? ¿Verdad? Pero también porque me pasaron muchas cosas que yo decía... O sea, yo lloré mucho en muchas partes de este libro y me hizo sufrir mucho por cosas que pasaron. Y yo decía, ya, por favor, denle un minuto de felicidad. Denme paz. ¿Por qué a los autores les cuesta tanto darme paz? O sea, ¿qué les cuesta regalarme minutos de felicidad? Si ya me hiciste sufrir durante el 90% del libro, ¿qué te cuesta dejarme un 20% más? O sea, hacerle 80% para sufrir 20% de felicidad. O sea, no, a los autores les gusta nada más dejarte 10%, 5% de felicidad. Y pues con este libro sufrí mucho, que es la cuarta parte de la saga de Anelos. Que es una chica que fallece en sus papás en un accidente y se va a vivir a un instituto en Alaska donde hay criaturas paranormales y va a tener que descubrir por qué hay gente que la quiere matar, por qué están pasando cosas raras ahí y pues sí, cosas interesantes. Y pues este libro no les puedo decir nada por spoilers, pero me hizo llorar, me hizo sufrir. O sea, Tracy Walls me vas a pagar el psicólogo. Y de hecho, ojalá lo hubiera alcanzado a terminar cuando la entrevisté. De hecho, la entrevisté cuando fui a Estados Unidos. Por si quieren ver la entrevista, aquí se las dejo en la i que hablamos del mundo grave. No la había terminado, llevaba como por aquí más o menos. Entonces, de haber sabido que terminaba así, la hubiera demandado. O sea, hubiera llamado a la policía luego, luego ahí de que sí, oigan, tengo a una escritora criminal. Ay, ¿cuál fue su delito? Y yo, romperme el corazón. ¿Qué pasó de lanza? Libro que más feliz te ha hecho en lo que va del 2022. Pues este vendría siendo otro libro también de Haley Hazelwood, que es de Love on the Brain, que me encanta. Este libro sale el 27 de agosto, si no me equivoco. Yo lo pude leer antes de que se publicara. Lo leí, de hecho, en febrero, o sea, hace muchísimo tiempo. Lo leí en febrero porque BookUp me regaló esta copia avanzada, me la concedió. Y pues yo soy muy feliz de que me hayan considerado porque pude leer esta obra maestra. Y de hecho, si ustedes quieren comprar este libro, ya está en preorden en BookUp. Y si utilizan mi código, que es Mariana, les dan un 10% de descuento. Así que aquí, ahorita, se los voy a dejar en la descripción por si les interesa comprar este libro que me hizo muy, pero muy feliz. Que básicamente nos viene contando la historia de Brie y de Levi, o Levi, como se pronuncien. Que ellos se conocieron en la universidad, pero nunca se cayeron muy bien. Y después a ella la contratan para la NASA, que es donde él también está trabajando. Y van a tener que trabajar en un proyecto que es bastante importante para los dos por diferentes motivos. Y no se caen muy bien. Sobre todo Levi es bastante malo con ella. Entonces es como un Enemies to Lovers. Bueno, no sé si es como un tan, tan, tan Enemies, pero por lo menos sí sé que él es bastante malo con ella al principio. Pero obviamente las cosas se van saliendo. Y nos pasa como de loco hipótesis. Terminas enamoradísima. Terminas babiando por el protagonista. O sea, este me hizo súper feliz. Y ya me urge que salga para poderlo tener en mis estanterías. Este librito tan precioso, chulo, divino, que amo con todo mi corazón. Y que vamos a estar felices para siempre. Lo siento, es que este video es para fangirliar, sinceramente. O sea, yo estoy muy feliz de hablar de este libro, de Don't want the brain. Siento que no le he hecho lo suficientemente hype a este libro porque es brutalmente bueno. O sea, Hailey Hazelwood, we love you. O sea, yo, mi corazón y mis libros, te amamos. Y por último, la última pregunta vendría siendo ¿Video favorito que has hecho este año? Y vendría siendo el libro, el libro. El video de Jimena escoge mis lecturas, mi amiga escoge mis lecturas. Se me hizo bastante divertido. Jimena es bastante ocurrente y me atacó. Me hizo bullying. Ustedes pudieron haber visto en ese video que ella me maltrató psicológicamente. O sea, ella hizo que me sintiera mal. Casi me hace llorar. No, no se crean, ¿no? Pero sí, estuvo muy interesante hacer ese video. Me encantó el reto porque se le cambió totalmente el juego. Porque si yo les digo este libro o lo que sea, ella ya los ubica y pues no hubiera sido justo. Entonces, cambié las normas del juego y por eso me encantó grabar ese video y me la pasé riéndomelo. Me la pasé riéndomelo mientras lo hacía. Bueno, mientras lo planeaba, mientras lo grababa y mientras lo editaba. Y mientras lo volví a ver cuando ya se había subido YouTube porque yo fui la más fan de ese video. Así que por si lo quieren ver, también se los dejo aquí en la i. Y la pregunta como bonus que vendría siendo es ¿Qué libros quieres leer antes de que se acabe el año? Pues tengo varios. De hecho, agarré 10. Así que les voy a mostrar 10 libros que quiero leer. El de Fable de Adriana Young, que es un libro de piratas y es como un libro como de una chica que la abandonó su papá y tiene que buscar como el método en que va a regresar con él. Pero es un mundo bastante machista. Y yo, se parece mucho a la realidad. Pero, ajá, este, suena interesante. También quiero leer la segunda parte de Six of Crows que es el de Pocket Kingdom que le tengo muchas, muchas ganas de leer este libro. Ya por lo menos ya conocer el desenlace de la historia. Aparte se me hace súper bonita la edición. Vean, está súper rojita. Y pues son seis criminales que tienen como un plan para hacer el robo maestro y pues pasan varias cosas. No es tan fácil como parece. Y pues sí, ya quiero darle desenlace a la historia. También quiero leer el de The Act Classics de Olive Blake. Este libro siento que también se parece mucho a Six of Crows que son criminales o más bien tienen que hacer varias cosas para conseguir un objetivo y me llama mucho la atención. Y aparte se me hace súper bonito los detalles que tiene. Y creo que también tenía un mapita por ahí. Si no me equivoco. No, no tenía un mapita. Creo que nada más tenía esto de aquí. Pero o sea, me hace súper bonito. Y ya le tengo muchas ganas. Siento que vino con mucho hype de Estados Unidos. Así que espero que me cumplan las expectativas. Otro que quiero leer que salió de Wattpad vendría siendo el de Backstage de Angie Ocampo que este es un libro de una chica famosa y de un deportista famoso que los dos tocaron fondo o más bien sobre todo ella. Y pues le tengo muchas ganas y siento que este libro me va a gustar. Siento que este libro va a ser de mis favoritos de este año. O sea, estoy segura de ello. Siento que este libro me va a destrozar en muchos y muchas maneras posibles. También quiero leer el de Peace, Violent, Delights de Chloé Gong que es un libro que es como un retelling de Romeo y Julieta en 1926 en Shanghái. Pero los dos son como criminales. Son como dos bandas, dos gangs. Y pues sí, o sea, siento bastante interesante. Siento que es bastante bonito. Solamente espero que no termine como Romeo y Julieta porque si no me doy un tiro porque ya ven libros tristes y yo... No, 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 no. No funcionamos. Así que pues le tengo muchas ganas de leer este libro. Quiero leer también el de Red, White and Royal Blue de Cassie Maquiston. Este libro lleva apareciendo en estos videos como desde la prehistoria, desde los animales, desde que existían los dinosaurios y no lo he leído. Así que si de verdad no lo leo antes de que se acabe el año, les doy permiso de pegarme. No, es en serio. O sea, me pueden dar un zapé si no lo leo antes de que se acabe el año porque me lo voy a dar yo misma contra el piso, contra la pared, contra todos, porque este libro le tengo demasiadas ganas de hace mucho tiempo, pero nada más no lo agarro. Nada más no lo agarro. Parece como si tuviera COVID y yo digo, no, 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 tú te vas para allá. O sea, no entiendo. Yo quiero leer esta historia. Sé que hay cosas que no me llaman mucho la atención, como que me dijeron que tiene demasiada política y aparte me dijeron que los capítulos son como eternos, o sea, son larguísimos y yo los capítulos largos y yo nos agarramos del chongo. Pero ahí en general quiero leerlo. También quiero leer el de Punk 57 de Penélope Douglas que este es un booty romance y me dice que está bastante bueno y aparte es como un poquito dark romance y siento que es bonito para empezar que ellos se conocen hablan como por cartas y cosas así y la verdad no me acuerdo pero sé que se hace en la vida imposible y tiene muchísimas escenas más 18. Otros libros que quiero leer que salieron de Wattpad es el de más 18 de Darly Stephanie que es la primera parte de la saga Inspírame que es de una chica que es virgen y escribe fanfics de escenas más 18 y su vecino se entera que ella las escribe entonces le dice que puede recrear escenas con él que no sé qué para que tenga más inspiración y... no sé ustedes pero yo jalo yo compro yo voy a leer además que tiene unas ilustraciones súper bonitas este libro o sea siento que los libros que tienen ilustraciones últimamente o sea como fanarts son top o sea vean este qué hermoso y el otro que quiero leer es el de Un príncipe en apuros del príncipe desatado de Lizette López es un libro con el cliché de realeza y ella es una chica ordinaria ella es una taxista entonces a mí ese cliché o sea como ¿cómo? como no lo conocía antes así que obviamente lo quiero estar leyendo ya en penúltimo lugar el que quiero estar leyendo es de The Wall of Winnipeg en mí que es el de Marina Zapata como ya vieron yo amé el de From Look Up With Love así que quiero leer otro libro de ella y este libro yo lo quería leer antes de From Look Up With Love así que le tengo muchas ganas y siento que este libro va a cumplir con todas mis expectativas tiene romance de chica creo que tiene matrimonio arreglado y él es un deportista famoso de fútbol americano así que me encanta así que tiene muchas cosas que siento que voy a amar este libro y ya por último un libro que reciclé del año pasado jejeje porque también no más no lo leo es el de It Ends With Us de Colin Hoover este libro sé que es como de maltrato doméstico y ya va a salir la segunda parte en octubre así que lo quiero leer antes de que salga esa segunda parte para poder leer este bueno para no me equivoqué ya quiero que salga la segunda parte o sea quiero leer este libro para poder leer la segunda parte y pues ver qué pasa porque este libro ha destrozado a medio mundo a medio booktok a medio booktube a medio bookstagram a medio mundo entero lector y yo también quiero que me destruyan a mí así que lo quiero leer antes de que se acabe el año y pues bueno eso ha sido todo por el tag de mitad de año espero que alguno de estos libros les haya llamado la atención si de los últimos que les mostré alguno les llamó la atención y les gustó a ustedes déjenme aquí abajito en los comentarios de cuál me recomiendan primero para darle prioridad y escucharlos y estoy bastante contenta así que espero que me gusten mucho estos libros y pues déjenme su opinión también les recuerdo que tengo estoy escribiendo mi propia novela en Google que se llama Hasta Donde Suene Mi Voz que es una chica que acaba de perder a su hermana y tiene que volver a como encontrarse a sí misma y por eso toma la decisión de irse a Irlanda por el otro lado tenemos a Marcus que él es un cantante británico que apenas está emergiendo y pues se siente bastante sin inspiración porque lo hace se ha sentido como que tiene que escribir por obligación por su papá por su manager bueno que es su papá por la agencia por la discográfica e inclusive por sí mismo entonces decide también tomarse la decisión de ir y se va a Irlanda y es ahí cuando estos dos se encuentran y terminan viviendo bajo el mismo techo y empiezan a sanar heridas del pasado y les dejo aquí abajito en la descripción el enlace para que puedan ir a leerlo también si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan de nada también en la caquita de la descripción les dejo mis enlaces a todas mis redes sociales que estoy activa en Facebook en Goodreads en TikTok en Instagram en Twitter y ahora en Wattpad y en Twitch y en cada red social siempre hablamos sobre libros todas las dejo aquí abajito en la descripción para que vayan y me sigan y pues bueno chicos eso ha sido todo por hoy y no me queda nada que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye